Hablar sobre personas que fueron importantes para el mundo es algo muy interesante. Ciertos hombres y mujeres han marcado un antes y después en la historia, gracias a su inteligencia o a lo influyentes que llegaron a ser. Sin embargo, se conocen muchos hombres que fueron importantes para el mundo, pero también existen mujeres que han logrado dejar su huella en la humanidad. Por eso y muchas cosas más, hoy conoceremos. 5 Mujeres Más Influyentes e Importantes del Mundo Marie Curie fue una mujer con una inteligencia muy superior a la del resto de personas. El ejemplo claro está en que Maria Sklodowskla Curie pudo simplificar el papel de la radioactividad en el campo de la medicina. Uno de los experimentos que constantemente hacía era con ayuda del polonio y radio. Después de que logró integrar la ciencia de la radioactividad en la medicina común, fue premiada con dos premios Nobel. De hecho, se convirtió en la primera persona en poder conseguir dos galardones de diferentes especialidades, como lo fue la química y la física. Años después de lo conseguido, pudo ser la primera mujer en trabajar de profesora en la Universidad de París. La historia de la humanidad ha estado manchada por varias situaciones muy desagradables, como por ejemplo el racismo. Pero una mujer que logró impulsar la lucha para poder tener los mismos derechos que la gente blanca, fue Rosa Parks. El primero de diciembre de 1995, en Estados Unidos, la vida de esta mujer iba a cambiar por completo. Ese día Rosa se dirigía de camino a su casa, en un autobús que salía de la empresa, en donde ella trabajaba como costurera. Por lo regular, cuando una persona blanca se subía al bus y ya no había asientos, una persona de color tenía que ceder el suyo. Pero Rosa Parks se cansó de la situación y no decidió pararse, provocando que más personas de color apoyaran su movimiento para exigir los mismos derechos que las demás personas. Fue casi en el 1960 que se lograron obtener los derechos igualitarios para todas las personas de color. Rosalind Franklin nació en Londres en el año 1920 y tuvo un papel muy importante en el descubrimiento de la estructura del ADN. Públicamente jamás se le dio el reconocimiento que merecía, sin embargo esto no le interesaba mucho. Años después del descubrimiento, Rosalind Franklin empezó a tener problemas de salud muy graves. Entre ellos estaba, el cáncer que se le había originado, debido a las repetidas exposiciones a la radiación que tenía en sus experimentos. Aunque no le interesaba que su trabajo fuera reconocido públicamente, años después de su muerte, el premio Nobel de Medicina fue concedido a sus compañeros de laboratorio en 1962. Aunque su nombre no es muy conocido en el ámbito de la ciencia, Liz Mater fue una pieza clave en el descubrimiento de la fisión nuclear. Pero eso no es todo, sino que también realizó importantes investigaciones en la teoría de la radioactividad. Lamentablemente su participación jamás fue premiada, al igual que Rosalind Franklin. Al momento de entregar los reconocimientos, fue completamente ignorada. De hecho fueron otros los que recibieron el premio Nobel, a pesar de que Liz fue una pieza fundamental en el descubrimiento. Si alguna vez has programado, o al menos lo has intentado, tienes que conocer a Ada Lovelance. Nació en Inglaterra en los años 1815, y aunque su pasión principal era la filosofía, las matemáticas también le llamaban la atención. Por lo tanto decidió utilizar ambas materias en su trabajo. De esta manera fue como se convirtió en la primer programadora de la historia. Años más tarde, tuvo la oportunidad de trabajar con el padre de la computación, Charles Babbage. Después de aprender unas cuantas cosas de Charles, Ada Lovelance, pudo crear el primer algoritmo destinado a ser procesado por una máquina. No podemos negar que es sorprendente todo lo que han logrado conseguir a estas personas. Tanto que hasta el día de hoy sus creaciones siguen siendo importantes para la humanidad en general. Si tienes alguna opinión acerca de alguna de estas personas, nos la puedes dejar en los comentarios. Yo soy Mister Sabías, y esperamos verte en un próximo video. Que tengas un excelente día. ¡Gracias! ¡Gracias!